El recital en vivo de... Rocío Tiroz Buenas tardes pasión Todos los cumplieron con las palmas arriba Buenas tardes Argentina De la mano de CTV Y Aguavance Llega ella la voz del momento Con ustedes Rocío Tiroz 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 Muy buenas tardes pasión Llega ella A los que siguen vivo Levantamos las manos bien arriba Bien arriba De más éxito Y en la juna Y esto dice Y en la juna Ella termina Mala gente porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Y ahora sí levantamos una mano Levantamos la otra Palma, 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 palma Cumbia, Quiroz, cumbia, Quiroz En vivo, en vivo Para todos ustedes Para todos ustedes Y esto dice Y vi con vos momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Y agradezco todo lo que haces Y agradezco todo lo que hay sin ser mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa suya con la cual Está Y como dice Quien la jura es atrevida Mala gente porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Quien la jura no es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Levantamos las manos Hacemos palmas Arriba las palmas La pasión Cumbia Quirós Cumbia Quirós En vivo Para todos ustedes La acompañamos cantando Claro que sí Para los punos de Quirós A todas las punadas ahí Gracias por la buena onda y el respeto Que esto siga así ¿Cómo? Cumbia Quirós Nos sorprendió Siempre nos hizo separar Buscó la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró Le creen que ganó Pero con veras sobras Que le dejé yo Podés estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa silla con la cual Estás Y como no sabes ¿Quién la jura? Esa te vida Mala gente Porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama ¿Quién la jura? No es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Las comidas me buscabas Y en la jura Esa te vida Mala gente Porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Decidí Como dice a ver Que es una más Tan solo una más Seguimos con las palmas Seguimos haciendo palmas Pasión Las palmas arriba Seguimos presentando Para toda la gente Para todos los amigos De Manuevo de Rocío Quirón Se titula Creí en ti Y dice así Vamos Vamos Y ahora sí Palmas arriba Haciendo palmas Y palmas arriba Haciendo palmas Vamos a cantar con ella Y yo me dice así Escucha Creí en ti Con bien dos palabras Imaginé Que en realidad me amabas Pero caí En tu juego de mala letra Y me arrepentí Te vas a arrepentir Por todo lo que hiciste Te vas a ir Por donde viniste Voy a reír Si te veo arrastrante Vas a ser mi descargue Estúpido creído Morí con tus amigos Hacerte lo importante Conmigo ya quebraste Pero no mientas más Decide la verdad Y la que voy a mamá Si te veo arrastrante Y dijiste que por mí Harías lo que fuera Y al mundo le decías Que yo era una cualquiera Que era igual a esas Que vos siempre llamabas Y al rato las seguías Dentro de tu cama ¿A dónde? Dentro de tu cama Dentro de tu cama Dentro de tu cama Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia Con las manitos bien arriba Arriba, arriba Todo pasión Con las manos arriba Y suena rock Sigue aquí hoy Un saludito para toda la gente Que están se están subiendo A la gente del Facebook También saludar Un beso enorme A la gente de Mar del Plata Que tuvimos anoche Gracias por la buena onda Y el respeto Sigue la cumbia Acá pasiones Claro que sí En vivo En vivo Cumbia Y ahora sí Le mandamos Vas Ya Y ahora sí